El titular de la cartera de salud, Francisco Coma, afirmó que Guatemala continúa con el contrato vigente de la compra de vacunas Sputnik V. Sin embargo, el área jurídica de salud se encuentra analizando si se cancela o no el mismo, debido a la dificultad que se tiene para la compra de los inmunizadores. Y nosotros estamos en un proceso de análisis legal desde la perspectiva de que procede con este contrato. A pesar de que las personas rechazan esta clase de vacunas. Sí, mire, pero desgraciadamente cuando hay un contrato, las consideraciones de esta naturaleza que usted me menciona, muchas veces las empresas no las dan en cuenta. Lo importante para nosotros es tener argumentos desde la perspectiva de lo que los documentos se establecen para que los abogados hagan una defensa en caso de llegar a un proceso de rompimiento. Va a destacar que muchos guatemaltecos no se aplicaron esta vacuna debido a que no se podía ingresar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Salud explicó que es un análisis que también están realizando para poder mostrárselo a la empresa rusa y que de esta manera se puedan llegar a acuerdos si se cancela o no el contrato. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.